Un saludo muy cordial, agradezco esta oportunidad que me han dado de participar en esta actividad sobre la idea del derecho en el pensamiento jurídico alemán y me corresponde referirme al 70 aniversario de la Ley Fundamental de Bohm. Quiero particularmente hablar de la importancia de esa Constitución, de la Constitución alemana, la significación de su proceso de gestación y algunos aspectos relevantes de su contenido. En primer lugar habría que destacar la importancia de la Ley Fundamental de Bohm en el constitucionalismo comparado. Destaca como un símbolo de un orden constitucional apegado al Estado de Derecho. Esa Constitución ha contribuido a lo largo de su evolución, ha construido un genuino Estado de Derecho en Alemania y en ese marco se han construido una serie de categorías, pero también se han desarrollado una serie de prácticas institucionales que han servido de referencia para otros países europeos y también para el resto del mundo. Y asimismo, esa Constitución ha servido de marco para el establecimiento de una democracia consolidada. Pero desde el punto de vista constitucional, desde la óptica de esta presentación, tal vez lo que más quiero destacar es la elección que nos deja esa Constitución desde su propia gestación como una elección de superación de la adversidad, superación de la devastación institucional a partir de grandes fundamentos sobre los cuales se levantó la nueva institucionalidad. Esencialmente a partir de la garantía de la dignidad humana y bajo una impronta histórica relacionada con los antecedentes conformados por la Constitución de Weimar y las dificultades para la estabilización de la Constitución de Weimar, los problemas que reflejó también la aplicación de la Constitución de Weimar, la caída de la República de Weimar y luego el nacionalsocialismo, dos antecedentes que pesaron enormemente en la elaboración de esa Constitución y tal vez ese mismo aprendizaje histórico es lo que le dio su gran fortaleza y el compromiso de los sectores políticos y sociales con esa edificación de la institucionalidad a partir de esos sólidos fundamentos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se llega a la ley fundamental y cómo adquirió esa importancia que tiene en la actualidad? Quiero, como ya adelantaba, referirme sobre todo a su proceso de gestación. Debemos en este sentido recordar cuál era la situación de Alemania al momento de elaborarse la ley fundamental. Alemania venía de la gran tragedia que significó la Segunda Guerra Mundial. Alemania se encontraba en la situación de postración económica, social. Era un país ocupado por las potencias aliadas victoriosas de esa contienda y estaba pues en proximidad a sufrir una división vinculada a la distribución de las zonas de ocupación entre las cuatro grandes potencias vencedoras, lo cual conduciría a que la Unión Soviética ocupara la zona oriental de Alemania y, por otro lado, los Estados Unidos, el Reino Unido y los franceses ocuparan la zona occidental, las zonas occidentales. Se distribuyeron tres zonas de ocupación en el área occidental. Esto luego se reflejaría en la formación de dos estados separados. Como fueron, por un lado, en el área occidental, la República Federal de Alemania, en el área oriental, la República Democrática de Alemania. Al mismo tiempo, esa situación, digamos, de devastación, de postración, estaba acompañada por una voluntad muy firme de recuperación institucional, de reconstrucción social y económica sobre la base de esas lecciones aprendidas con un estricto apego al compromiso con la garantía de los derechos fundamentales a partir del respeto de la dignidad humana. Esto nos permite acercarnos a lo que fue la gestación de la ley fundamental. Lo que distingue este proceso es que la fortaleza de esta Constitución, vista pues su evolución en todas estas décadas, parte de un punto inicial de debilidad, pero de una debilidad que esconde al mismo tiempo, bajo esa humildad de las palabras, que vamos a referirnos luego brevemente a eso, una gran fortaleza del Espíritu dirigida a construir un verdadero orden constitucional, un verdadero sistema de constitucionalismo. ¿A qué nos referimos con esa debilidad, esa fragilidad inicial, esa cautela? Pues nos referimos a que los aliados occidentales tomaron en su momento, en 1948, y específicamente una fecha importante es el 1 de julio de 1948, la decisión de encomendar a los ministros presidentes de los Estados Federados de Alemania Occidental la elaboración de una Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una Constitución para ese Estado que estaría creándose con la parte occidental de Alemania. Además, decían los aliados en el documento que fue denominado, esos documentos, los documentos de Frankfurt, porque esta es la ciudad en la cual ellos hicieron entrega a los ministros presidentes de sus recomendaciones. De acuerdo con estos documentos de Frankfurt también debían realizarse, debían realizarse los respectivos referendos en cada uno de los Estados Federados, ya para la ratificación de la nueva Constitución. Y aquí comienza, digamos, un proceso de tensiones por parte de los propios ministros presidentes de los Estados Federados, que si bien por un lado tenían que tomar muy en serio estas recomendaciones de los aliados, no olvidemos que Alemania en ese momento, un país bajo ocupación, a la vez querían desagazar ciertos principios, ciertos propósitos, y en este sentido ellos plantearon que no estaban de acuerdo, inicialmente incluso dijeron que no estaban de acuerdo con la creación de un Estado, porque eso dificultaría luego la reunificación, o sea, realmente que Alemania pudiera, como un país unificado, establecer un régimen auténticamente democrático. Por ello manifestaron que estarían de acuerdo en dictar una ley fundamental para la administración unificada del territorio ocupado de las potencias occidentales. Fíjense que era una denominación que explicaba claramente ese espíritu de su tiempo, ¿no? La denominaban ley fundamental, no constitución, era más como una ley administrativa, ley fundamental para la administración unificada del territorio ocupado de las potencias occidentales. Es decir, la propia denominación enfatizaba que no era una manifestación de la libertad política, de la plenitud de poder constituyente, como hecho que caracteriza estos procesos de elaboración de las constituciones, sino que era una, digamos, más que una imposición, una necesidad de las circunstancias. Es decir, las circunstancias obligaban a tener alguna regulación jurídica por un tiempo, hasta que pudiera resolverse ese tema pendiente de la unidad alemana. Finalmente ellos aceptaron que pudiera editarse un texto fundamental, provisorio, que se denominó ley fundamental, no se denominó constitución. Y fijémonos cómo esa denominación de ley fundamental tenía como trasfondo esa propuesta inicial de los ministros presidentes de esa ley fundamental para la administración unificada del territorio ocupado de las potencias occidentales. Entonces aceptaron aprobar, iniciar la elaboración de una ley fundamental con carácter provisional, porque la aprobación de una constitución definitiva estaría reservada para el momento en que todo el pueblo alemán unido pudiera adoptarla. De allí que es muy importante ver cómo el preámbulo de la constitución, que luego sufrió, después de la reunificación, sufrió ajustes, porque se entendió que ya ese cometido, esa tarea pendiente de la reunificación, ya se había cumplido. Pero en la versión original del preámbulo, que es la que mejor refleja estos aspectos que estamos tratando, se decía claramente que se aprobaría un ordenamiento sobre la vida política del Estado por un periodo transitorio hasta que fuera posible lograr la unidad de Alemania. Y expresamente se decía que si bien el pueblo alemán, a través de los distintos estados federados, en los distintos estados federados que formarían la República Federal de Alemania, si bien se decía que era el pueblo alemán el que estaba haciendo su poder constituyente, claramente se acotaba, que actuaban también, o pretendían actuar también, en nombre de los alemanes a quienes estaba impedido participar en esta obra. Se estaban refiriendo a la mitad oriental alemana, bajo ocupación soviética, y con ese mandato de procurar la reunificación, que también está muy clara en el preámbulo, el propio preámbulo terminaba diciendo que el pueblo alemán queda comprometido a completar la unidad y libertad de Alemania mediante la libre autodeterminación de todo el pueblo alemán. Todo esto apuntaba en la dirección de que esa reunificación conduciría a la aprobación de una nueva constitución. Eso es lo que sugería este preámbulo y también el artículo 146 de la Constitución, en esa subversión original. Pero ya veremos que no fue esto lo que sucedió, y la propia ley fundamental abría un camino alternativo que lograba el objetivo de la reunificación y también permitía mantener en vigor la ley fundamental. Pero ya, como veremos, no como un texto provisional. Entonces, se procede a elaborar la Constitución y en consonancia con este concepto no se aceptó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, no se quiso manejar esto como si fuera realmente una constitución. No fue solo un tema de la denominación, sino que el propio proceso de gestación no correspondía con lo que podía entenderse, era el proceso adecuado para una génesis constitucional en plenitud. De allí que no se convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Ni siquiera se eligió directamente un Parlamento Nacional para elaborar la Constitución, sino que se decidió conformar un Consejo Parlamentario. Un Consejo Parlamentario cuyos miembros provendrían de los parlamentos de los Estados Federados, los cuales sí habían sido elegidos directamente para conformar los parlamentos del Estado Federado correspondiente. Este es un proceso, digamos, de reinstitucionalización democrática que se había iniciado en Alemania en 1946. Se conformaron entonces los parlamentos regionales, eligieron sus ministros presidentes, y a partir de esa estructura se va levantando todo. Luego la estructura constitucional. Son parlamentarios diputados, integrantes de estos parlamentos de los Estados los que terminarían conformando el Consejo Parlamentario que elaboraría la nueva Constitución. Tampoco se acudió a la figura de referendos aprobatorios. Se entendía que este tipo de mecanismos directos de ejercicio de la democracia quedarían reservados, en todo caso, para el momento de la adopción de la Constitución definitiva para todo el pueblo alemán. El preámbulo reflejaba también esa situación a la que me refería de cierta postración, pero de fortaleza para la reconstrucción. A partir del reconocimiento de una responsabilidad en términos históricos, no personales, de los protagonistas del proceso constituyente. Pero sí, como pueblo, en términos históricos, el preámbulo comienza diciendo que el pueblo alemán, consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Esto es algo totalmente excepcional cuando uno compara los textos constitucionales, porque el momento constituyente, pues normalmente es como un momento de la exaltación, de la fuerza política, de la potencia política. Y de ahí, pues, todas estas expresiones que no son muy conocidas, no necesariamente para alguien, como el poder constituyente original y otras similares, pues van a ir a esa línea de momentos de intensificación de la generación política y constitucional que se ven reflejados en los preámbulos. Y en este caso, más bien, el preámbulo va en esa dirección de una conciencia de la responsabilidad histórica y del gran compromiso que se tiene para no cometer errores como los que habían precedido a la ley fundamental. y, como ya decía, esto deja un sello a lo largo de toda la ley fundamental. Y tal vez podemos hacer mención a algunos de esos aspectos de esa impronta histórica de rectificación, de esas enseñanzas, ¿no?, que la historia dejaba para los que terminarían ejerciendo labores cuasi-constituyentes, sino que terminarían siendo constituyentes. Por un lado, la experiencia de Weimar, de la constitución de Weimar, una constitución democrática, pero que, más allá de otras consideraciones que se han hecho sobre esa constitución, tal vez, su fracaso se debe no tanto a su propia regulación, a debilidades, deficiencias del texto constitucional, sino tal vez a que la idea constitucional que podía animar, que era una idea ligada justamente al establecimiento de la República, de una verdadera democracia, fue una idea cuestionada, atacada desde distintos frentes y todo ello con el trasfondo de una enorme polarización política que fragmentó la estructura de partidos, dificultó la gobernabilidad a la larga, todo ello acompañado de factores económicos también que terminaron influyendo en el naufragio de la constitución de Weimar, la liderazgo pública de Weimar. Pero lo que quisiera destacar aquí, como esos aspectos, digamos, de elecciones que pudieron extraerse a partir de la constitución de Weimar, es que, por un lado, se fue muy cuidadoso al momento de regular la formación del gobierno, porque una laguna de la constitución de Weimar, un masivo de la constitución de Weimar, era que dejaba abierta la posibilidad de formar un gobierno y nombrar un canciller que no contara con la confianza del parlamento a partir de la atribución que se le daba al presidente de la república de poder hacer esta designación, sin perjuicio de que el parlamento podía emitir el voto de censura, pero no estaba claro el momento de la investiguna. Y esto dio lugar a que ya en la fase de crisis de la república de Weimar en los años 30, que pues ahí ya se manifiesta del todo en la fractura política y la dificultad para formar un gobierno, el presidente tomara la decisión de investir como canciller a quien no contaba con la mayoría de votos para la formación del gobierno, es decir, prescindiendo de un voto de confianza para la investidura. De allí que entonces en la constitución vigente se establece el voto de confianza y bajo la modalidad del voto constructivo, es decir, necesariamente tiene que haber un claro voto de confianza para la formación del gobierno. Otros aspectos estuvieron ligados a la presencia de muchas normas programáticas y que fueron asumidas también así, es decir, no solamente hubo un problema de la debilidad de la constitución, sino también de la construcción jurídica, de la convención de la constitución, pero hubo también reservas, frente a la posibilidad de que hubiera muchas normas de carácter programático en la constitución y luego la, digamos, la gran fuente de normas, lo digo en sentido negativo, es decir, de aquellas experiencias que por querer dejarlas atrás dejaron un impronta en la constitución, se refiere al periodo del nacionalsocialismo. Entonces allí la constitución quiso anclar claramente el orden constitucional y la garantía de la dignidad humana que está en el pórtico del texto constitucional y en una sólida, una robusta protección de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales como una categoría a su vez muy potente, rodeada de una serie de garantías ligada a las manifestaciones principales de la libertad y dignidad del ser humano. De allí que la constitución no es tan amplia en su catálogo, su elenco de derechos porque se partía de la concepción y se parte todavía en el constitucionalismo alemán en general de esa idea de que los derechos fundamentales deben ser aquellos que el poder público esté realmente en capacidad de garantizar. Ello, sin embargo, no ha significado que contenidos ligados a lo que podríamos denominar los derechos sociales o derechos culturales, a veces derechos económicos, derechos ambientales, no sean derechos fundamentales, es decir, que esto no significa que no haya contenidos de esos derechos protegidos como derechos fundamentales, si los hay y la jurisprudencia ha evolucionado en ese sentido, pero el punto de partida es otro, el punto de partida es más bien el de un catálogo más bien mesurado de derechos fundamentales y luego a partir de la interpretación de la cápsula del Estado Social que también forma parte de la Constitución alemana se han construido y desarrollado contenidos de derechos fundamentales. esa experiencia entonces anterior se reflejó también en el reconocimiento de la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales porque durante la República de Baño y aquí está un tema que no es realmente responsabilidad de la Constitución sino más de la doctrina jurídica, la doctrina jurídica no se había tomado muy en serio los derechos fundamentales tampoco y varios autores entendían que el legislador en definitiva era el responsable de terminar de configurar los derechos para evitar eso se establece en la Constitución la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales y esto implica que el legislador puede regular los derechos puede introducir algunas limitaciones al ejercicio de los derechos pero la esencia de los derechos su núcleo fundamental siempre debe quedar a salvo con lo cual pues era esta digamos otra manifestación de restricciones al poder político pues en el fondo estas disposiciones a las que nos estamos refiriendo como también la creación del Tribunal Constitucional que justura y también de esas experiencias anteriores son medidas dirigidas a contener al poder político el poder político que se había manifestado en toda su violencia en el periodo del nacionalsocialismo pues era necesario domesticarlo y la constitución pues incluye estas disposiciones como la que acabo de comentar sobre la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales junto con una efectiva garantía jurídica la propia conservación del artículo 19 de la ley fundamental de esa vía judicial para la garantía de los derechos fundamentales lo cual está además coronado por la previsión del Tribunal Constitucional como una garantía adicional para contener al poder político y evitar abusos como los que pudieron verse en esos periodos anteriores esto y estos serían los aspectos principales que quisiera destacar en esta reflexión que tiene como trasfondo esas experiencias históricas precedentes y tal vez otro episodio que conviene mencionar entre otros muchos en la evolución de la ley fundamental porque la ley fundamental pues en su evolución habría que destacar en primer lugar el papel del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional desde su fundación ha desarrollado una jurisprudencia que terminó de convertir a esa ley fundamental en una verdadera constitución no fue no fue algo puramente digamos de un cálculo táctico o de circunstancial lo que explica que esa constitución sea hoy la ley fundamental de la Alemania unificada sino que para el momento en que se plantea la caída del muro y luego se considera la reunificación ya la ley fundamental se había consolidado como una verdadera constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por la actuación de los bonos del poder público respetuosos de la constitución respetuosos del equilibrio de poderes con un estado federal que también ese federalismo garantizaba mucho la contención y el equilibrio de poder y en distintas manifestaciones en distintas decisiones de las autoridades quedaba siempre a salvo ese sistema federal esto pues dio lugar a que cuando se plantea la reunificación pues podía esa ley realmente lucir como una constitución aprovechable y que fue incluso bien vista por los ciudadanos de lo que era la Alemania del Este ante la posibilidad de que la reunificación seguía sobre el manto de esa constitución de allí pues entonces que una prueba de fuego que iba a enfrentar la ley fundamental pero que era también el mismo su gran oportunidad de consolidación era la reunificación porque allí pues algunos planteaban que convenía que es lo más lógico y uno lo veía abstracto y podía parecer que había razones para ello que pues debía seguirse la vía en alguna consulta directa al pueblo por lo menos un referendo o algunos hablaban de una nueva constitución porque esa iba a ser como la oportunidad en que libremente el pueblo alemán podía pronunciarse sobre su constitución como un pueblo digamos ya unificado no olvidemos que la ley fundamental se aprueba cuando esa Alemania occidental estaba bajo ocupación y los propios aliados ellos tuvieron que dar su aprobación al texto de la ley fundamental hubo también allí tensiones que luego se terminan de resolver pero digamos que las circunstancias en que se apodó la ley fundamental son muy particulares como veíamos podíamos apuntar hacia una fragilidad sin embargo era tan fuerte la ley fundamental al momento de la reunificación que y además eso junto con las razones prácticas económicas y políticas que apuntaba a la necesidad de una reunificación muy rápida lo más rápido lo más rápida posible y sin complicaciones añadidas a las que el mismo proceso podía representar pues esto condujo a que incluso con aprobación de las autoridades que fueron electas democráticamente tras la caída del muro el parlamento que se elige en la república todavía la república democrática alemana aprueba la vía del artículo 23 de la constitución que permitía que simplemente los estados federados de lo que era entonces la república democrática alemana se incorporaran a la república federal que es la vía que finalmente se exigió aunque estaba también la del artículo 146 que apuntaba más en la línea de una consulta directa al pueblo pues aquí la ley fundamental no solamente digamos logró sobrevivir a la reunificación sino que la canalizó la canalizó por esa fortaleza que había adquirido ya como constitución y por la aceptación que tenían así no fuera expresa mediante un referendo pero la aceptación general que tenía tanto en el occidente como en el oriente de Alemania y luego que se producirse la reunificación la constitución sufre algunas enmiendas específicamente referidas a la reunificación entre ellas pues podemos ver que el preámbulo sufre esos ajustes porque ya se entiende que el propósito de la finalidad de la unidad alemana se logró también en el artículo 146 pues deja ver que ya ese logro de la unidad y de la libertad para Alemania unificada se ha alcanzado se ha satisfecho y adicionalmente la constitución ha sufrido otras reformas pero ahora me refería únicamente a las que están directamente ligadas a la reunificación una vez que se da la reunificación que incluye también un tratado para la reunificación y otras disposiciones se realizan elecciones parlamentarias para la Alemania unida la celebración de esas elecciones representó ya la consolidación democrática de esa unidad alemana la constitución ha sufrido varias reformas varias de ellas referidas al afinamiento en la estructura federal del estado pero en su esencia es la misma ley fundamental ha habido también pequeños ajustes en algunas normas sobre derechos fundamentales para permitir ciertos mecanismos de acción de la policía frente a formas muy graves de criminalidad pero en su esencia sigue siendo la misma constitución y conviene aquí apuntar que también otra de las normas que fue incorporada en la constitución a partir de esa experiencia anterior fue la referida a lo que se suele denominar la cláusula de permanencia o eternidad de determinadas disposiciones constitucionales lo que a veces se suelen llamar cláusulas pésticas porque la propia constitución establece que en determinados principios incluyendo el carácter democrático federal social del estado la garantía de la dignidad humana los principios del estado de derecho son intangibles no pueden ser afectados por el poder de la previsión o de reforma de la constitución lo cual ha sido preservado hasta el presente y en definitiva pues como decíamos la ley fundamental es hoy una gran constitución sigue desempeñando un gran papel del tribunal constitucional como un órgano independiente con criterios jurisprudenciales que han impactado luego en la jurisprudencia comparada y también en la jurisprudencia internacional podemos ver allí entre esos aportes la construcción dogmática y jurisprudencial del principio de proporcionalidad que impactó rápidamente en la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos ya ha sido acogido con sus tres componentes sus tres elementos también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un aporte es la teoría de los derechos fundamentales la teoría de los derechos fundamentales que es muy afinada detallada y que va digamos guiada por el empeño de proteger los derechos fundamentales frente a cualquier abuso especialmente del Estado pues todas esas categorías han sido cultivadas cultivadas de manera muy detallada por la doctrina que ha impactado también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y muchas de sus contribuciones están hoy reflejadas en el constitucionalismo comparado hay una idea que es como la base de toda la doctrina de la teoría de los derechos es lo que se suele llamar el pensamiento de la intervención y la restricción es decir que hay que proteger los derechos frente a cualquier acción estatal que pueda afectarlos que se considera una intervención frente a la cual hay una resistencia del derecho y una serie de garantías que hay de allí emanan y justamente en ese contexto que se desarrolla el principio de la proporcionalidad como cierre pues diría que el estudio del proceso de elaboración de la constitución alemana es importante para analizar la diversidad de los escenarios de fundación constitucional este es un tema que se ha estudiado por distintos constitucionalistas Bruce Ackerman por ejemplo tiene un trabajo sobre los escenarios de fundación constitucional y tal vez habría que enfatizar y matizar respecto de lo que Lely plantea que no es tan anómalo un proceso de gestación constitucional que sea parte del modelo de la gestación de la mano de un proceso de triunfo y de un proceso de construcción a base del carisma muchas veces individual o a veces institucionalizado de una constitución porque ciertamente es una experiencia muy extendida la de las constituciones que parten de esos procesos de triunfo de avance del pueblo del titular de la soberanía sobre la base del triunfo de una idea de un triunfo revolucionario de la imposición de un nuevo paradigma sino que también hay muchos procesos constituyentes constitucionales que han partido más bien del reconocimiento de la responsabilidad histórica sino que hay procesos que han partido más bien del reconocimiento de la responsabilidad sino individual pero sí en una responsabilidad como nación se puede tener respecto de ciertas deviaciones anteriores constituciones que se originan más en la voluntad de una construcción colectiva una construcción entre todos de una solución bajo la idea de que la imposición de una sola fuerza puede conducirse al fracaso entonces son constituciones que procuran más el compromiso es el caso también en una experiencia de la segunda posguerra de la constitución italiana es el caso posteriormente de la constitución española es el caso de nuestra constitución de 1961 es decir hay muchos procesos constituyentes que van en esta idea de otro modelo otro patrón de gestación constitucional que pues ha de considerarse también en el análisis y en el caso pues de la experiencia hermana con los factores que antes señalé pues ello ha permitido construir una cultura de Estado de Derecho y es sin duda pues para nosotros también en Latinoamérica y en Venezuela una referencia a estos aportes de la constitución alemana y del constitucionalismo alemán muy especialmente en temas como la garantía de los derechos fundamentales del federalismo cooperativo el funcionamiento del tribunal constitucional muchas gracias